MIGUEL LAYÚN Este jugador que nació en el Andes, que estuvo por Francia, que después se fue a España, que ahora regresa a México, que estuvo por Italia, termina arrematando de cabeza para su gol número 17 con la selección nacional en su partido número 136 como seleccionado. Golazo de México, señor. Cristóbal, estamos con la barrera de Polyman. Llega frente a la marca de Flutter, le dio Flutter al espacio. ¡Cristóbal! ¡Gol en orden! ¡Gol! ¡Que atroena el espacio por este Cristóbal Ortega! ¡Pasa frente a Flutter! ¡Deja atrás a Berrizo! ¡Claro un inmenso gol! ¡Gol! 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 ¡Gol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Le dije, fírmala! ¡La firmó Gio! ¡Qué gol impresionante de Gio! ¡Gol! 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 De México Júntense, tienes el fútbol en tus manos Lo agarró Raúl Jiménez Siempre convencido para pegarle de pierna derecha Contra el acérrimo rival en el acrón Por arriba de la barrera la colgó del ángulo Raúl Golazo Obro de arte en México Está River el marcador, hace explotar el acrón El jugador que juega en la previa en el acrón de México Porque se transforma para el acrón de México